Y esta situación también de la que hablamos habitualmente, los reincidentes. Este hombre, por ejemplo, tiene 14 antecedentes penales. Estamos hablando... Sí, así es, 14 antecedentes tiene, por hechos delictivos como robo agravado, hurto agravado, robo, hurto, reducción, entre otros. Ahí completa la larga lista de 14 hechos punibles por los que tiene antecedentes. En este caso, lo agarraron con las manos en la masa. Ahí está manipulando él la moto que se encuentra en el estacionamiento de un supermercado. Estamos hablando de la zona de Abelino Martínez y Leopardi, esto en zona de Barcequillo, San Lorenzo. Fue visto esto por vecinos, dieron aviso y quedó obviamente todo grabado y filmado también en la cámara de seguridad. Fue rápidamente alcanzado en ese mismo momento por efectivos de la Comisaría 15 Central de Barcequillo. Estamos hablando de que se trata de Miguel Ruiz, de 37 años. Él a sus 37 años ya tiene este bagaje delincuencial, por así decirlo, 14 antecedentes penales y quedó a disposición de la fiscalía a ver nuevamente qué pasa con él, si en los próximos días ahora es nuevamente liberado o pasa mayor tiempo eventualmente ya tras las rejas. El oficial Manuel Váez, de la Comisaría 15 de Barcequillo, daba más detalles. Hoy se produjo la detención de una persona que cuenta con 14 antecedentes por hurto y hurto de lavado. Él mismo fue sorprendido en un flagrante de comisión de delitos mientras trataba de hurtar una motocicleta que estaba atracionando en un supermercado a la calle Juan Leopardi y Abelino Martínez. ¿Cómo se dio la detención oficial? Y trae una patrulla a pie del personal que cubrió ese cuadrante, fue alertado por un vecino quien se vio que él mismo estaba trabajando por la moto, cortando los cabros con un cuchillo y un tornillador. Momento en el que se le acerca el personal policial y pues es su aprehensión. ¿En flagrancia se puede? En flagrancia de comisión de delitos, sí. ¿Tiene ya numerosos antecedentes? Tiene 14, por lo que se pudo usar en el sistema informático de la policía. Todo por hurto y hurto agravado. ¿Hecho similar o video teoría? Así mismo. Tiene 14, por lo que se pudo usar en el sistema informático de la policía.